El viernes, así lo anuncio, ellos están anunciando acciones, no las voy a permitir, que el jueves, que el viernes, no las voy a permitir, he dado instrucciones muy claras a los cuerpos de seguridad del Estado de asegurar las ciudades principales del país y quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido, sea quien sea, llámese como se llame, para marchar en este país se necesita pedir un permiso de acuerdo a la ley. Y el derecho a la libre protesta pacífica, aquí a Miraflores han venido más de 1584, creo que son por todas, protestas y manifestaciones, jamás aquí ha salido un soldado, jamás ha salido un policía a remeter contra ninguna manifestación. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso de acuerdo a la ley. Ahora se habla de que hay que tener un permiso, aquí está el permiso, es un país que tiene libertad de manifestar, ¿cuál permiso? Para expresar en paz y libremente una opinión, ¿hace falta un permiso? ¿De quién? Aquí está el permiso.